Bueno, el otro temita que me preguntaste es el tema de la unidad especial para discapacidad, que realmente el trabajo que está haciendo es excelente. Yo nunca pensé que en Corral de Bustos hacía tanta falta y ahora que la tenemos comienza a las 8 de la mañana trasladando a los abuelos al hogar de día, donde van a pasar el día, donde ya comienzan desayunando. O sea, la gente que se puede movilizar. Continúa, hay días que lleva a los chiquitos de la escuela INET a la pileta cubierta. Después hace el reparto de las viandas a todos aquellos abuelos que están inmovilizados, porque las viandas se llevan únicamente a la persona mayor que está inmovilizada y sola, que no tiene que ir. Después trae al taller de discapacidad los niños o los jóvenes que asisten, adultos que asisten al taller de discapacidad, los trae a la mañana. Después, al mediodía, los pasa a buscar a estos chiquitos, los regresa a su domicilio. A la una parten desde aquí de la oficina los niños que van al INET para evitar que crucen la ruta. Y cinco y media de la tarde los va a buscar a la salida del INET y los lleva a su domicilio. O sea que prácticamente está todo el día con transporte de personas. Y ya tenemos solicitudes porque hay gente que está en silla de ruedas, como se ha colocado la rampa ahora. Pero todavía hay muchos ajustes que hacerle, porque al colocarle la rampa nos han corrido los asientos para el fondo de la unidad. Entonces es como que hay que hacerle una baranda, sino los chicos o la gente adulta tienen que ir con el cinturón de seguridad. Porque si llega a frenar el móvil, le queda un espacio bastante amplio, que sería el de la silla de ruedas. O sea que todavía estamos haciéndole ajustes. Y ya te digo, tenemos solicitudes de gente que está con problemas de motricidad para ir a hacer los ejercicios. Hay gente que tiene que ir a la escuela en la noche. Estamos viendo cómo lo podemos hacer porque no podemos tener al chofer las 24 horas trabajando. Es una sola persona, es mucha la responsabilidad. Pero realmente cuando nosotros hicimos hace ya como un par de años el pedido de la CONADIS, el proyecto, nunca pensamos que hacía tanta falta en el pueblo. Realmente está haciendo un trabajo excelente. La escuela Inet Contenta, el taller de Un Sol para Todos, que ya son para chicos adultos o que vienen a aprender algún oficio. Bueno, ya te digo, se hizo un traslado a una localidad, a Marcos Juárez, a hacerse un estudio de una persona que tampoco podía movilizarse. Pero, claro, ahí es donde se nos superponen. Porque cuando tengo que destinar para que haga un viaje a llevar a un médico o a Córdoba, a donde sea, a una persona que no se puede movilizar, me queda todo lo diario, el transporte de los ancianos y de los niños sin poder hacerlo. Por eso te digo que es realmente una de las satisfacciones más grandes, porque realmente era algo que hacía falta y a lo mejor no nos dábamos cuenta o lo hacíamos con un transporte común. Ahora es el lugar de ellos, ellos están felices. Entonces, bueno, está todo bien.